No uses claims sostenibles que no dicen nada. La nueva ley de greenwashing prohíbe las etiquetas generales y sólo permite las certificaciones oficiales. El 60% de tus clientes considera crucial que la caja sea reutilizable. La reutilización de 6 veces con capsados en 1 reduce en un 80% la huella de carbono. Esto sí que es un buen claim y 100% real. Prueba nuestra caja hoy.